La cápsula para la memoria Y desde aquí le tengo que decir a Gustavo Petro que no sea sinvergüenza Que el único que participó en una organización criminal Que asesinó, que secuestró, que extorsionó, que mató, es él Bienvenidos una vez más a este su canal Cápsulas para la Memoria Un canal diseñado con inteligencia natural Muchísimas gracias por acompañarme y bienvenidos Imagínense ustedes lo que sucede con este señor Miguel Uribe Turbay Jamás en mi vida y cuando digo jamás es jamás Yo había visto que un parlamento, que un senado Y que unos políticos de oposición trataran tan mal Con injurias, con calumnias, con un irrespeto total a un presidente de la república Como lo hacen en este momento la oposición al presidente Gustavo Petro Tan pronto yo vi esta noticia automáticamente me fui a mis registros Porque usted, es decir, una idea, no es sino que yo hablo de los registros políticos de la ultraderecha Y están untados por algún lado Y yo recuerdo que hace un tiempo en el gobierno Iván Duque un señor abogado, Camilo Enciso Hizo una columna en Revista Cambio, ¿cierto? Donde decía que Miguel Uribe Turbay y el Centro Democrático Se habían beneficiado de contratos en todo esto que sucedió con el COVID-19 Y estaba yo leyendo y yo voy por aquí le voy a dar duro a este man Porque es que este man, imagínense que lo más valiente que ha hecho Miguel Uribe Turbay Es haber sido nieto de la persona más torpe de la política colombiana en toda su historia Como fue Julio César Turbay Y recordemos que la genética es una vaina que eso va es derechito Y lo único que ha heredado Miguel Uribe Turbay es precisamente esa falta de materia gris Ese tipo es un petardín, es un personaje que definitivamente Si ese man no se llamara Turbay, no tuviera ese apellido Pues no estaría donde está Y recordemos que este señor Julio César Turbay Fue cuestionadísimo en todo el narcotráfico aquí en Colombia Y fue quien puso a dedito a Álvaro Uribe Vélez en la aeronáutica civil Por eso es que Miguel Uribe Turbay está en la política Le están devolviendo el favorcito Álvaro Uribe Vélez le devuelve el favorcito a Miguel Uribe Turbay Porque fue el abuelo quien nombró a Álvaro Uribe Vélez, reitero, en la aeronáutica civil Y aquí parte algo bien delicado y es esta herencia Encontramos por ejemplo personajes como Miguel Uribe Turbay y Paloma Valencia Otros cuantos que se han heredado el poder Se anclan en el poder colombiano Sabemos que existen más de 50 millones de personas aquí en Colombia Y que cualquiera de nosotros podría aspirar a un cargo de estos Y totalmente convencido que es la vuelta que tenemos que darle a la política colombiana Y no seguir permitiendo que personajes como Miguel Uribe Turbay Sigan allá, sigan allá en el poder Pues haciendo esta serie de cosas Que definitivamente lo único que hacen es amparar Reitero, a los miserables A los criminales en Colombia En el mismo discurso saca unas cifras Que si uno las va a comparar con todos los Asesinatos, secuestros, líderes sociales Desaparecidos durante toda la historia de la ultraderecha Pues no tienen absolutamente nada que ver Aquí lo que tenemos que ver en claro Es que el presidente Gustavo Petro Ajedrecista, el muy inteligente Les está dando donde tiene que dárseles Pero el papel de nosotros como pueblo Es que para las próximas elecciones Este señor Miguel Uribe Turbay No aparezca Y otros cuantos por ahí Vamos a la historia Ah, venga Aparecía ayer Imagínense ustedes esta vaina Vamos a hacer un poco de pedagogía En un video que si ustedes no vieron En la miniatura Es decir, ahí en la portada del video Se llama cállese Y aparece una foto de Álvaro Uribe Vélez Apareció este man Y dentro de ese video Diciendo Que no Que vamos a hacer una amnistía Con los políticos Que solamente compraron Por ahí un notario Oiga este man Álvaro Uribe Vélez Si que es cínico Definitivamente ¿No? Detrás de la compra de ese notario Que no se nos olvide Que hay gente desterrada Gente asesinada Y tierras De las cuales se apoderaron Por allá en el Cauca Una gran cantidad de políticos Del centro democrático Y nos los quieren volver A traer al panorama político Por eso es que nosotros Los colombianos A través de esta pedagogía Que muy respetuosamente Trato de hacerles Es que nos demos cuenta Por ejemplo Como personas María Fernanda Cabal Como personas Como Miguel Uribe Turbay Como Paloma Valencia Se anclaron el poder Sencillamente Porque sus familias Tienen un poder Desde hace bastantes siglos Aquí en Colombia En unos minutos El senador Miguel Uribe Turbay Insultó nuevamente Al presidente Gustavo Petro En medio del debate De moción de censura Al ministro Iván Velásquez Afirmó que Petro Cometió varios crímenes En el M19 Sin embargo Ante la pregunta De un periodista de RTBC Noticias Para que hablara Sobre cuáles fueron esos crímenes Y si tenía pruebas De estos Se mostró nervioso Y terminó diciendo Que fue esa organización armada La que asesinó Y secuestró A Gustavo Petro Que no sea sinvergüenza Miguel Uribe Turbay Trató a asesino Del presidente Gustavo Petro En medio del debate De moción de censura Al ministro Iván Velásquez En el que otros congresistas Como JP Hernández Aprovecharon el escenario Para intimidar A la senadora María José Pizarro Que el único Que participó En una organización criminal Que asesinó Que secuestró Que extorsionó Que mató Es él Que son ellos Los delincuentes A los que la democracia Colombiana Perdonó Es que no se nos olvide Que Gustavo Petro Es hoy presidente Porque le perdonamos Sus crímenes Pero ¿Quién es el senador De la oposición? Fue concejal de Bogotá Y secretario de gobierno Durante la administración De Enrique Peñalosa Donde es recordado Por autorizar Un concepto jurídico En el que se afirmaba Que la responsabilidad Del brutal asesinato Y feminicidio De Rosa Elvira Selly Era culpa de ella Por haber salido de noche Con dos compañeros de clase También es responsable De mentirle A 8 millones de capitalinos Sobre la fecha de inicio De las obras Del metro de Bogotá Del cual nueve años después Solo hay un patio Taller y un deprimido En la calle 72 de Bogotá Que mantiene La gran falacia De su jefe Enrique Peñalosa Esos problemas No se van a solucionar Hablando Sino haciendo Miguel Uribe Es nieto El expresidente Julio César Turbay Ayala Celebre por instaurar En los años 80 El estatuto de seguridad Que limitó La democracia En Colombia Y por su famosa máxima Hay que reducir La corrupción A sus justas proporciones También es recordado Entre otras cosas Miguel Uribe Por la denuncia Hecha por el SAR Anticorrupción Del gobierno Santos Camilo Enciso En Los Danieles En la cual quedó evidenciado Como el gobierno De la expresidente Duque Le entregó una subcuenta Para el manejo De millonarios Contratos Para las compras De vacunas De las farmacéuticas Multinacionales A cuatro de sus asesores Más cercanos Que según investigación De la fundación Pares Ascenderían A un billón 200 mil millones De pesos Pero que tenía Una cláusula Restrictiva Que impedía Divulgar los montos De los millonarios Contratos Con las multinacionales Después de tantos años Metro para Bogotá Será una realidad Se contratará En 2017 Iniciará construcción En 2018 Y se terminará En 2022 Uribe Turbay Fue cuestionado Por un periodista De RTBC Noticias Que le pidió pruebas De las afirmaciones Que hizo contra el presidente De todos los colombianos Y es evidente Que Gustavo Petro Los crímenes Que él cometió Fueron perdonados Por la sociedad colombiana Por la generosidad De la sociedad colombiana ¿Usted tiene pruebas De que él mató? Tengo pruebas De que el M19 Fue una organización Que mató Secuestró Y asesinó Y Gustavo Petro Participó en ello Y les puede doler Pero ya llegaron Al gobierno Y lo que demostraron Es que son absolutamente Incapaces Para hacerlo Simplemente me asombra Que un senador De la república Pueda llamarle Al presidente Criminal Asesino Bandido Y usted no interrumpa El debate Usted no interrumpa El debate Para pedir un poco De respeto Es decir El presidente Petro Es un hombre Que Durante toda su vida Política Ha defendido La constitución La ley La posibilidad De la convivencia Y de la paz Y usted Tolera En este recinto Presidente A usted le estoy Hablando en este Momento A usted le estoy Hablando en este Momento Que ponga un poco De orden En el debate Continúe Senador Pero si es demasiado Pedir Usted no lo dirá Si usted considera Que es digno De un debate En esta cámara Que se trate así A la máxima autoridad Del estado Díganoslo Díganoslo Con toda claridad Para saber A qué atener Vamos a la historia Imagínense Imagínense ustedes Que la nueva prensa A través De un periodista Muy respetado Que es el señor Serrano Escribió una columna Lo más de bacana Sobre la historia De este hermano Oculto De Álvaro Uribe Vélez Y que yo quiero Compartir con ustedes Pero antes de ir A la columna Por favor Cierto Voy a recordarles Que yo Mauricio González Es decir Mi canal El canal de ustedes Por favor Es un canal independiente Aquí no recibimos Billete de absolutamente Nadie Y mucho menos De la ultraderecha Si Para que yo diga Lo que ellos quieren Decir No Es un canal independiente Por eso he recorrido Y reitero Con muchísimo respeto A abrir una vaca En la plataforma De Neki Al número 315 644 0336 ¿Cuál es la idea? Las personas Que me observan Les gusta Mi activismo Político Les gusta Lo que informo La manera Como la informo Pues envíen Mil pesos Siempre lo digo Para muchas personas Mil pesos En este país Es una fortuna Pero para las personas Que puedan Cierto Envían mil pesos Esos mil pesos Hacen que de grano En grano Como dicen Por ahí Se le llene La barriguita A la gallina Y podamos Seguir Informando Podamos Poder Seguir Haciendo Control Político Activismo Político Y dando Un punto De vista Con algo De pedagogía Para que los Colombianos Sigamos Viendo Aquellos Transfondos Que muchas veces Por el afán De la vida Por el mismo Trabajo Y un montón De cosas No alcanzamos A observar Ese es mi trabajo Entonces Primero Agradecerle a la gente Que muy gentilmente Y de verdad Aquí de corazón Que verraquera Se han agregado A esta campaña Y las personas Que quieran agregarse Bienvenidos Y para mí Solamente De aquí para allá Agradecimientos Continuemos con el video Y vamos con la columna Alias El Travieso El narcotraficante Oculto hermano mayor De Álvaro Uribe Vélez La presente investigación Tardó Poco más de un lustro Es decir Un poco más de cinco años Buscando el rastro Del narcotraficante Luis Gonzalo Uribe El Travieso Quien murió En Medellín Alcaré el avión En que llevaba A Estados Unidos Un cargamento De polvo blanco Los registros aeronáuticos Y las noticias De prensa Desaparecieron Misteriosamente Del perdido traficante Solo había quedado La inédita foto Que ilustra este escrito Y que con respeto Voy a poner por aquí Si nos damos cuenta Y hablábamos De la genética La misma pinta Decía mi madre Niéguenlo Niéguenlo De Luis Gonzalo Uribe El Travieso Se conoce Que murió Al accidentarse En una avioneta De su propiedad Cuando salió cargado De polvo blanco Del aeropuerto O la llarrera De Medellín Según Atestiguan Las fuentes Que lo conocieron Lo extraño Lo extraño Es que pareciera Que Luis Gonzalo Uribe Jamás hubiese existido Porque de él No se encuentran Documentos de identidad No se sabe Su fecha de nacimiento Tampoco el día exacto De su muerte No hay ninguna noticia Sobre su accidente Tampoco el número De matrícula De su avioneta Siniestrada Pareciera Que una mano Poderosa Y oscura Se hubiese encargado De ocultar Para siempre La existencia Del fallecido Luis Gonzalo Uribe Alias El travieso Hermano de padre Del expresidente De Colombia El perfectamente Nombrable Álvaro Uribe Vélez Quien está pidiendo Amnistía Para sus políticos Corruptos En este momento Continuemos De Luis Gonzalo Uribe Cuentan sus coterráneos Y contemporáneos En Medellín Que era un hombre De unos 72 centímetros De estatura De testrigueña Delgado Charlatán Como su padre Y como su hermano Alberto Sierra Uribe Los dos padres E hijo En su época Estuvieron catalogados Como los mejores Chalanes de Medellín Surge entonces El primer gran interrogante Dice el periodista Serrano A quien no le convenía Que se destapara La verdad Sobre la existencia Del hermano negado Del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez Una de mis fuentes Es decir Las fuentes Del periodista serrano El esmeraldero Wilson Quintero Ruiz Recuerda que Luis Uribe Luis Gonzalo Uribe Fue presentado De la mano De su padre Alberto Uribe Sierra Ante Víctor Manuel Quintero Morales El patriarca De las esmeraldas Y entre paréntesis Serrano escribe Que en paz descanse En su momento El campesino Esmeraldero Más rico de Colombia Para que se quedara Trabajando Como montador De su caballo Contrapunto Campeón mundial De paso fino Propiedad de Quintero Morales En su finca De Zamondoco En el departamento De Boyacá Según Wilson Quintero Hijo menor De Víctor Quintero Patriarca de las esmeraldas Luis Gonzalo Uribe Trabajó cerca De dos años En la finca De su padre En Zamondoco Boyacá Recuerda Recuerda Además Que su madre Rebautizó Al chalán Luis Gonzalo Uribe Con el apodo De Palomita Mientras trabajó Con su familia Cuidando Al afamado Caballo Contrapunto Wilson Quintero Ruiz Cuenta Que cualquier día Luis Gonzalo Uribe Desapareció Sin dejar rastro Alguno Y a cinco años Después Resurgió Como un hombre Multimillonario Convertido En narcotraficante Una de las fuentes Consultadas Indicó Que Luis Gonzalo Uribe Se había Acercado Al terrible Esmeraldero Isauro Murcia Alias El Manteco Y este Lo habría metido En el negocio Del narcotráfico Actividad Que ya conocía El hermano Del expresidente Por la cercanía Familiar Que tenía Con sus parientes Los hermanos Narcotraficantes Ochoa Vásquez Es decir Juan David Jorge Luis Y Fabio Hijos De Fabio Ochoa Restrepo Isauro Murcia Y Luis Gonzalo Uribe Murieron En accidentes Aéreos Distintos Wilson Quintero Aceptó Reconocer Que él Es el niño Que acompaña En la foto Al jinete Luis Gonzalo Uribe Observemos Por favor Nuevamente La foto Según recuerda Fue tomada En Bello Antioca Durante una feria Equina En la que su padre Víctor Manuel Quintero Morales Patriarca De las Esmeraldas Lo llevó Acompañado De su madre Víctor Quintero Morales Era amigo De Alberto Uribe Sierra Es decir El padre De Álvaro Uribe Vélez Los unía La fiebre Por los caballos Y el mundo Equino Así como La riqueza Del primero Es decir El narcotráfico Que era muy Atractiva Para un viejo Loco Parrandero Jugador Y tomador Como lo fue Alberto Uribe Sierra El papá Del expresidente De Colombia Álvaro Uribe Vélez Dijo Una de las fuentes Consultadas Bueno Sobre el tema Hay una única fuente Que aparece en X Anteriormente Twitter Con fecha Del 10 de mayo Del 2020 Se trata De la cuenta Arroba Cermeca Del conocido Abogado Y periodista De Yarumal Antioquia Sergio Mesa Quien hace alusión Al hermano Oculto De Álvaro Uribe Vélez De la siguiente Manera Y abro comillas Luis Gonzalo Uribe Primogénito De Alberto Sierra Uribe Hermano medio De Álvaro Uribe Vélez Fue el primero Que estuvo involucrado Con el narcotráfico Murió en un accidente aéreo Mientras llevaba Polvo blanco Y cierro comillas Mesa Es el autor Del libro Y abro comillas El apóstol Santiago Contra insurgencia Y limpieza social Y cierro comillas Sergio Mesa Y el periodista Gonzalo Guillén Rastrearon Durante años Archivos aeronáuticos Gubernamentales Y de prensa En busca de información Sobre la avioneta Y de la muerte Del hermano De Uribe Vélez Pero no Hallaron nada más Que bases de datos Motiladas El único registro amplio Sobre ese narcotraficante Lo encontraron En los dos libros Que escribió El narcotraficante Fabio Ochoa Restrepo Titulado Mi vida en el mundo De los caballos De Luis Gonzalo De Luis Gonzalo Uribe He podido establecer Que estuvo casado Con María Elena Vallejo Hija de Juan Vallejo Rico hacendado Antioqueño Residenciado en Cali Ciudad Donde vivió La joven pareja Y luego se separaron Sin haber tenido hijos En consecuencia La fortuna De Luis Gonzalo Uribe Y ojo Producto Del narcotráfico Pasó a manos De su padre Alberto Uribe Sierra Quien más tarde Fue asesinado En su fica Las Guacharacas Y la riqueza Entonces pasó A manos De Álvaro Uribe Vélez El billetico Que tiene este personaje Y todavía Anda por ahí Haciendo vacas De un millón De pesos Por abajo Con los antioqueños Más bóludo Los antioqueños Que den ese millón De pesos Bueno Ello explicaría El injustificado Y no aclarado Capital del expresidente La historia Registra Que el nudo Del origen De ese patrimonio Aún no se ha desatado Ni el propio Álvaro Uribe Vélez Ha podido Explicarlo Con claridad El periodista Alfredo Serrano Revela documentos Del medio hermano De Álvaro Uribe Hasta ahora Desconocido Y quien tendría Presuntamente vínculos Con el narcotráfico Mauricio Pichot Con todos los detalles Esta es la única fotografía Que se conoce Hasta el momento De Luis Gonzalo Uribe Conocido con el alias Del travieso Y quien de acuerdo Con la investigación Periodística Del escritor Y periodista Alfredo Serrano Zavala Es el hermano medio Narcotraficante Del expresidente Uribe Vélez Este hermano De Álvaro Uribe Vélez El país no conoce El país no conoció Es un desconocido Pero no solamente Desconocido Sino lo borraron En la registraduría Nacional del Estado Civil no existe El escritor Quien tiene en su poder El documento Y la investigación Desde hace varios años Se hace una serie De preguntas En relación con La hasta ahora Nunca revelada existencia De Luis Gonzalo Uribe La pregunta es ¿Por qué Luis Gonzalo Uribe El hermano mayor De Álvaro Uribe Vélez No se registra En Colombia? ¿Quién lo silenció? ¿Por qué lo silenciaron? La hipótesis Es que la plata Que deja este narcotraficante Hermano mayor De Álvaro Uribe Vélez Él la heredó Serrano Zavala Revela también En su investigación Cómo se produjo La muerte del señor Luis Gonzalo Uribe Aparentemente En la capital Del departamento De Antioquia Se mata saliendo De una avioneta Cargada de cocaína Del aeropuerto La Llerera de Medellín No aparece avioneta El colombiano Ni el mundo Ni los medios En Medellín Dan noticia Sobre este señor Asimismo Cuenta con detalles La estrecha relación De alias El Travieso Con su padre De él Alberto Uribe Sierra El mismo Del expresidente Uribe Vélez Y las aficiones Que los unían En su momento El suscrito periodista Tuvo hace unos seis años En poder una foto Que me regala En Bello Antioquia En una feria Equina Hay un caballo Con su jinete Y un niño Adelante Ese niño Cincuenta años Después Me regala Esa foto Que es el único Testimonio Que hoy Colombia Tiene De alias El Travieso Luis Gonzalo Uribe Hermano mayor De Álvaro Uribe Vélez Wilson Quintero Hijo de un esmeraldero Del departamento De Boyacá Y quien aparece De muy corta edad En la fotografía Con Luis Gonzalo Uribe Habría entregado La misma Al escritor y periodista Hace algún tiempo Debido a que También conoció De la relación De alias El Travieso Con su familia En el departamento De Boyacá De Somondoco Boyacá De una casa De en ese momento El campesino Más rico de Colombia Don Víctor Manuel Quintero Morales Dueño del caballo Contrapunto Campeón mundial De paso fino Don Víctor Manuel Quintero El patriarca De las emeraldas Contrata al hijo De Álvaro Uribe Para que sea su chalán Su montador De ese caballo Finísimo Llamado Contrapunto Pues bien Esta foto Que les enseño Hoy Que le enseño Al país Hoy Es en una Es en una Feria Donde ese niño Es el hijo Heredero Del patriarca De las emeraldas Víctor Manuel Quintero Morales El periodista Advierte también Que los hermanos Ochoa Vásquez Antiguos narcotraficantes Del cartel de Medellín Sabían de la existencia De Luis Gonzalo Por la relación Que este tuvo Con su padre El caballista Fabio Ochoa Restrepo Y también Con los Uribe Vélez En la capital Antioqueña Bueno Esta era una parte De la columna Precisamente De este periodista Serrano Para que nos demos Cuenta Precisamente De todo Lo que sucede Tras Bambalinas De estas grandes Familias poderosas En Colombia En Colombia Démonos cuenta Que ahí hablan De una mano poderosa De una mano siniestra Y así ha sido siempre Ahora aquí la pregunta Es cuando el Expresidente Y perfectamente Nombrable Álvaro Uribe Vélez Va a mostrar Verdaderamente Sus declaraciones De renta Donde se demuestre De donde viene Su patrimonio Porque ese patrimonio Que viene La familia Uribe Vélez Acarreando Amontonando Cierto Durante bastante tiempo Es muy cuestionado Y su origen No aparece Por ningún lado Este era el video Espero les haya gustado Les haya encantado Como siempre Por favor Manito arriba Suscríbanse Al canal Compartan este video En sus redes sociales Para que llegue A muchísima más gente Y como siempre Yo desde aquí Les dejo Un inmenso Pero inmenso abrazo Y no olviden Que antes de la muerte Existe vida Chau chau Estamos en conversaciones Con inteligencia natural